Bueno amigos, hoy Lalo me etiquetó en esta publicación y de hecho creo que Relly Pillo en el día de ayer ya había publicado algo sobre el Sport hablando de que ofrecían a Taliska al Barcelona, cosa que yo sí encuentro bastante dudoso amigos, pero lo importante de esto es que sería muy gracioso que Taliska fuera al Barcelona, o sea después de no haber querido que Neymar regresara y que fichara a Taliska, me moriría de la risa, me encantaría que pasara esto en el fondo, no me quiero imaginar, o sea nosotros nos quejamos de Taliska y los que odian a Cristiano lo defienden, a Taliska y curiosamente son los mismos que le van al Barça, muchos de ellos seguramente le van al Barça, entonces sería muy muy increíble ver como estarían llorando de tener a Taliska, ya no sé que es mejor si que llega Joe Félix para que ahora lloren por Joe Félix después de que nos vendían que en el mundial Joe Félix era mejor que cualquier jugador de Argentina o que ahora nos vendan esto, pero pues bueno, afortunadamente si no va al Barça, Taliska le está dando like a publicaciones del Besiktas, que ojo quiero que sean conscientes, Taliska ya jugó ahí, puede que tenga simpatía todavía por el club, no me la he pasado viendo a que le dan like a Taliska todo este tiempo, pero sí que hay muchos rumores de que Taliska podría irse al Besiktas, o sea hay esas ofertas de que podría ir al Barça o al Besiktas y que le empiece a dar like a este club, pues me llama muchísimo la atención, ya en el fondo decidiría que pasara esto, ahora. Quiero hablar de otro tema porque se supone, Ariel y Pillo compartió el día de ayer o de hoy que la Liga de Arabia Saudita pensaba extender el número de extranjeros, que era algo que les venía mencionando en videos anteriores que creía que tenían que hacer porque a mí me parece una tontería que en las ligas más importantes o en otras ligas, ya sea en Europa o en América o donde ustedes quieran ver, existan reglas de que tienen que haber mínimos ciertos jugadores del país para jugar en el equipo. Me parece completamente una tontería, a pesar de que sí, entiendo que hay corrupción, entiendo que en muchos países se valora muchísimo más el talento extranjero que el propio, pero si tú obligas a que jueguen personas de tu país o jugadores de tu país, no estás incentivando que sean mejores, si tú les traes competencia de verdad, van a jugar los que sean realmente mejores, no simplemente porque son de ese país. Y si tú quieres mejorar los jugadores árabes, pues tienes que traer jugadores que realmente sean buenos para que así realmente los árabes que sean muy buenos vayan a poder tener un lugar en el equipo. Esa es realmente la mejor forma de incentivar el talento y yo no creo que el proyecto de Arabia sea que Arabia Saudita gane el mundial, sino albergar el mundial, sino que el país sea atractivo internacionalmente. Entonces no hay forma de conseguir esto más que de esta manera, trayendo a más jugadores extranjeros. Y pues bueno, aparte de esto, muchos me comentaban en el video que subí ayer que, ¿qué opinaba de que Cristiano Ronaldo esté en el equipo que gasta menos? Que Cristiano Ronaldo se equivocó de equipo, es algo que hemos venido hablando porque la Lali, vean cómo se refuerza y están subiendo esta foto, también creo que Pillo la subió, donde hace una comparación del gasto de este año del al-gilal y de lo que está haciendo el al-nacer. Y amigos, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando de Arabia Saudita. Arabia Saudita, por lo que me quejaba en un principio de este país, es que no es una democracia. Ustedes piensan que van a este país y la gente ahí tiene derechos, es algo que hemos criticado desde el principio, por eso no me gusta, ya lo mencioné. Y lo voy a mencionar siempre, no me gusta que Cristiano esté en Arabia porque yo no simpatizo con Arabia. Eso no quiere decir que en Europa sean puros y santos, también tienen un montón de corrupción, en América igual, en cualquier parte. Ojalá no existiera y pudiéramos decir, es que en esta parte no existe, pero en todos lados existe. Ahora, creo que el fondo no está obligado a querer distribuir su dinero entre los equipos que ellos quieran. Creo que si ellos quisieran simplemente tener un equipo, estén en su derecho de hacer un equipazo. Por lo que si el equipo favorito de ellos es el al-gilal y no llegó ahí Cristiano, creo que Cristiano asumió a que iba a la Liga Árabe. O sea, él llegó al al-nacer. Y nuevamente es donde está, pues, este lado en el que estoy en contra de otros fans de Cristiano Ronaldo porque yo no entiendo cómo pueden querer que Cristiano tenga todo fácil. Porque de repente quieren igualdad. Yo, al menos, quiero ser congruente con lo que le estoy diciendo. Yo creo en el libre mercado. Creo que si estos tipos tienen dinero y quieren que el al-gilal sea el equipazo de la Liga Árabe, están en todo su derecho de que sea el equipazo. Pero también tenemos que ser conscientes de una cosa. El al-nacer le está pagando muchísimo dinero a Cristiano. Cristiano está ganando muchísimo más que Neymar. Por lo tanto, también creo que la comparación en cierta parte es injusta. Y me parece más que es nuevamente ver a fans de Cristiano queriendo que Cristiano sea favorecido. No sé, como en otras ocasiones parece que quieren que sea favorecido como Messi. Y no, la carrera de Cristiano no es así. Si hay algo que marca la grandeza de Cristiano Ronaldo es la forma en la que se ha sobrepuesto a la adversidad. Y sobre todo escenarios que no eran amigables o favorecidos para él. Este escenario no es para nada favorable para Cristiano. Y eso es prácticamente lo que vuelve a esto más emocionante. Se va a enfrentar a dos equipazos mucho mejores que el suyo. Y sí, ¿es injusto? Sí. Pero el mundo es totalmente injusto. Cuando juegas en Champions también es injusto. Yo no quiero que Cristiano esté en el mejor equipo de Arabia que lo tenga todo fácil. Porque ya, ¿cuál es el mérito? Es justamente lo que estamos criticando, lo que critican muchos del MLS. Que me parece totalmente extraño porque no debemos hablar de esa liga que ya es una liga para retirados. Lo que sucede ahí me parece totalmente interascendente. Ya sea que marquen o no marquen goles. Creo que puedes hablar con humor, reírte. Pero tomarte en serio la MLS me parece que es bastante tonto. Al igual que esto, o sea, tomárselo como de quieren perjudicar a Cristiano, quieren perjudicar a Cristiano. Creo que sí, a Cristiano lo han perjudicado en momentos puntuales. Pero, ¿cómo vas a decir que la FIFA, por ejemplo, odia a Cristiano y luego a Infantino el otro día le reconoce? Entonces, no niego que no existe el favoritismo. No niego que exista la corrupción. Pero también creo que la están llevando a una parte sumamente exagerada. Y que bueno, puede ser que me equivoque. Pero yo simplemente se los digo esto porque ¿qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tienen las cosas? Y debo reconocer que en el fondo me agrada que el Algilal tenga un equipazo y me agrada por eso esta noticia de que Talisca se vaya porque así pueden reforzar más las posiciones. Ahora, que el Alnacer pueda gastarse lo mismo no significa que esto te va a garantizar un éxito. El Algilal ha gastado muchísimo pero no significa que por haber gastado más le garantice absolutamente algo. El Alnacer podría haberse gastado 200 millones y se lo pueden haber gastado totalmente mal. Quieren fichar a C.H., quieren fichar a Laporte. Si al final te gastas muchísimo dinero y te lo gastas mal, no te va a servir absolutamente de nada. Entonces creo que no hay que llorar por esa circunstancia. Creo que sí hay que ser críticos pero sobre todo con lo que el club vaya a hacer con lo que tiene. O sea, tienes que ser inteligente con los recursos que tienes. Porque me parece increíble que por ejemplo el Alalí ficha a Demiral. Demiral seguramente era una mejor opción, más económica. Y estos quieren fichar a Laporte. Entonces, vamos a echarle la culpa al fondo totalmente de que no hubo recursos para esto. Y bueno, hay un montón de cuestiones más donde hablan de cosas políticas y donde he visto temas así. La verdad no me quiero meter en eso porque desconozco completamente. Y simplemente espero que realmente no quieran perjudicar al Alnacer. Porque no me sorprendería que en un lugar como en Arabia puedan hacer lo que les dé su gana. Porque es así. Pero si ahora estamos del lado de este proyecto de la Liga Árabe. Tenemos que ser conscientes de cómo funcionan las cosas en ese país. Y que no nos sorprenda lo que está pasando. Así que para mí, pues, este problema no me parece la gran cosa porque en estos momentos he asumido donde está Cristiano. Y lo que le beneficia también le puede perjudicar porque esto es así. Yo simplemente espero que si llega Laporte, pues que lo haga bien, que me calle la boca. Y que ojalá si venda Natalisca y así pueda llegar alguien. Ya sea Griezmann o Kiesa. Alguien que no sea Siege, por favor. Agradezco muchísimo que no haya llegado él. Pero bueno amigos, sí creo que son un tanto injustos diciendo que la Ligilar está gastando más. Cuando Cristiano está ganando muchísimo más que Neymar. Entonces, ese es un gasto en Alnacer. Si nos quejamos de esto, imagínense de lo que ve quejarse Benzema. Solo tiene a Canté y a Fabiño. Y le fichó a Nayota, que no es la gran cosa. Entonces, me sorprende que si algo nos ha enseñado Cristiano es a no victimizarse. Y a encarar las dificultades sea como sea. Pese a que evidentemente seas la víctima. Pero ustedes véanlo, sus discursos sobre Arabia. Todo lo que ha hecho Cristiano desde que llegó, no se hace la víctima absolutamente de nada. Va de frente. Entonces, por eso me sorprende que hagan esto de quererlo victimizar tanto. ¿Qué es más difícil? Sí, es más difícil. Pero el sabor de la victoria va a ser mucho mejor. Si hubiese llegado Messi a la Ligilar porque lo querían a él. Y le iban a pagar muchísimo más que Cristiano. ¿Qué vamos a decir? También iban a estar llorando por esto. Creo que no queda bien. Yo confío en que Cristiano puede marcar diferencias. Y puede demostrar que va a ser el mejor jugador de esta competición. Porque aún lo puede hacer. Así que, pues nada. Lo tiene más difícil y ya está. Por eso yo me fijo en más cosas como el entrenador. Cómo se está jugando. Porque al final el dinero no es lo que te hace ganar. Así que nada amigos. Esperemos que cierren bien este mercado. Ustedes comentenme acá abajo qué piensan que vaya a fichar el alnacer. Y pues nada. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí! Gracias.